No sé cuánto, ok, vale. Ok, entramos a educación cívica integrado, ok, parte geográfica. Pregunta número 88, mencione uno de dos ríos más largos en los Estados Unidos. Ahora los cubanos han pasado por uno muy grande. Y la respuesta correcta es el río Missouri y el río Mississippi. Bueno, no nos vayamos a equivocar, porque el río grande no tiene nada que ver... Ni con Missouri ni con Mississippi. Ni con Mississippi, aunque pasemos con la frontera con México, esto no tiene nada que ver. Es el Missouri y el Mississippi. Cuando tú vas al centro y en la parte, no centro, en la parte centro este de los Estados Unidos está este río que es enorme, estos dos ríos que son enormes. Solo hay que mencionar uno, ¿no? Sí, Missouri. Vamos a ponerle que es Missouri. Yo diría Mississippi. Mississippi, bueno, cualquiera de los dos estamos en el... Pregunta 89. ¿Qué océano está en la costa oeste de Estados Unidos? El océano Pacífico es la respuesta correcta. Correcto. Mira, bien importante que definamos... Vamos a buscar un mapa. Mamá Marilice nos puede buscar un mapa. El mismo que teníamos anteriormente. Vamos a buscar el mismo que teníamos anteriormente. Pero, para que nos fijemos, que la parte este es donde están las colonias, las 13 colonias. Y eso se llama el Océano Atlántico. El Atlántico es la parte donde está Nueva York, donde está Carolina del Norte. Ahora, el otro lado, donde está Texas, donde está para el lado de California, para aquellos lados, tenemos que ver que ese es el Océano Pacífico. Y entonces, esa es la parte oeste de los Estados Unidos. Pregunta 90. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Mira que venimos... Sí, la contestó. No quise interrumpirlo. Bueno, ya tenía la respuesta. La respuesta es que todo va como que va de la mano a lo que es la parte de la historia. Y qué bonito y qué bueno que haya voluntarios como Marilyn, como Wendy, como Giovanni, para poder hacer de esto un poquito más dinámico y explicar detalladamente cómo va desarrollándose el tema. En la parte donde está Carolina, donde está Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, es la parte del Pacífico. Perdón, Atlántico. Atlántico. 91. Del nombre de un territorio de los Estados Unidos. Y la respuesta correcta es Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa o Guam, lo que mencionamos ahorita. Ok, estas son, podríamos decir, como colonias, ¿no? Sí, son territorios. Son territorios que todavía no se ha definido de a quién, si quieren ser parte de los Estados Unidos. Y uno de los que vamos a poder decir rápido, es Puerto Rico. Estado Libre Asociado, exactamente. No hay otro más. No, 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Ok, pueden ser varias las respuestas, pero usted puede mencionar Maine, New Hampshire, Ohio, Idaho o Alaska. Yo me voy por Alaska, es más rápido porque Ohio sería Marilyn, ¿qué diría? No, ok, ya va, 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Uno, claro, un estado. Sí, esos son. O sea, un estado, hay varios, hay muchos que tienen frontera con Canadá, pero puedes mencionar cualquiera de ellos. O sea, un estado que tiene frontera con Canadá. Ok, nómbralos de nuevo. Maine, New Hampshire, Nueva York, Ohio, Minnesota, Montana y Alaska. Si quieres Montana, en Montana estamos bien. Ok. Alaska, Alaska. Alaska o cualquiera que se nos haga la pronunciación. Nueva York, Nueva York. Nueva York, podemos tomar Nueva York porque es donde tú te sientas mejor dando esa respuesta. Claro. Ok, 93. Mencione un estado que tiene frontera con México. Y la respuesta correcta sería California, Arizona, Texas o Nuevo México. Bueno, para recordar más partes porque a veces que nosotros los latinos creemos que Nuevo México pertenece a México. Y no, Nuevo México pertenece a los Estados Unidos. Y hay otro, Texas. Todo el mundo conoce de Texas. Es uno de los estados, aparte de California, es uno de los estados más grandes. 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Y la respuesta correcta es Washington, D.C. Ok. Ok, existe un estado que se llama Washington también. Ok. Pero eso está en la parte oeste. Y esto es Washington, D.C. Siempre tenemos que agregar Washington, D.C. Esa es la capital de los Estados Unidos. Esta me gusta. ¿Dónde está la estatua de la libertad? Yo creo que esa es inestudiable. Y la respuesta correcta es, pues, en el puerto de Nueva York, justamente está en Liberty Island. Nueva York. Ok, entramos a la pregunta 96. Símbolos. Ok. Ok.